Hola, hola, bellas. Bueno, la primera asesoría que me pidieron fue hablar sobre qué vestidos deberían usar las personas o las mujeres con figura triángulo invertido. ¿Qué es una figura triángulo invertido? Pues es una mujer que tiene la espalda y los hombros mucho más anchos que su cadera y sus piernas. En general, las características de las mujeres así son espalda ancha, generalmente tienen un busto mediano o más bien grande y también tienen la cadera muy angosta y las piernas en general siempre son muy delgadas, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos de figuras así triángulo invertido. ¿Qué es lo más lindo de este tipo de figura? Porque son figuras muy bonitas, que son en general mujeres que se ven elegantes con lo que usen. Siempre se están viendo muy elegantes y muy altivas precisamente por el tema de que sus hombros son más anchos. Entonces cuando caminan todo el mundo las voltea a mirar porque son mujeres imponentes por sus hombros. Entonces eso es muy positivo porque llaman mucho la atención. ¿Quiénes tienen ese tipo de figuras? Charlize Theron, Angelina Jolie, Demi Moore, la bellísima, Cameron Diaz, ¿cierto? Fergie, entre muchas otras. ¿Qué deben usar ese tipo de mujeres? ¿Qué tipo de cosas tienen que usar? Voy a hablar primero de la parte superior y luego hablamos de la parte inferior. En la parte superior tienen que lucir cosas que las hagan ver estilizadas en su cintura porque en general este tipo de mujeres tienen la espalda ancha y no se les ve mucho la cintura o no tiene una cintura marcada. Entonces tenemos que usar cosas en general que nos hagan ver más largas y la cintura un poco más marcada. Todas las líneas deberían ser o cruzadas o horizontales dentro de su vestimenta. ¿A qué me refiero? ¿Qué sí se deben usar? Escotes en B, ¿cierto? Voy a subir. Un escote en B sería algo como así para una mujer de figura tríngula o boca, ¿cierto? Todos los escotes en B, adelante o atrás, igual. Las dos cosas lucen súper lindas. Jamás no este tipo de escote que tengo yo, que es el escote barco, ¿cierto? Porque amplía los hombros y nos quita la distinción de la cintura. Entonces, escotes en B, sí. Escotes barco, no. Tirantes, vestidos de tirantes, no. Si son delgaditos, no nos convienen, no nos sirven. Tirantes gruesos, sí señor, se ven muy lindos y estilizan la figura. Mejor si el tirante es grueso y el escote va en B, combinado súper. Los cuellos tortuga nos hacen ver o nos acentúan el tema de los hombros anchos. Entonces, escotes en cuello tortuga, nada que ver. Lo mismo para los accesorios, nada que ver que sea así como gargantillas, nada que ver de eso. Ni bufandas que vayan alrededor del cuello. Bueno, que sí se puede hacer pañoletas, pero con forma y con corbatín, arreglarlas de tal forma que lleguen a ser un corbatín como estos. Todos los collares que sean súper largos, como estos. Y en la parte, bueno, llegando a la cintura, hay que buscar la manera en que la cintura se vea pequeña. Entonces, es bueno usar fajones gruesos, las blusas que lleguen a la parte de la cintura y sean apretadas en la cintura. ¿Cierto? Eso te va a favorecer. Y en la parte inferior, lo que sí se pueden usar son muchas faldas con mucho bolero, las faldas con mucho bolero, las faldas cómplices, rotondas. Y en los pantalones, las faldas que no se deben usar son las faldas pipoladas. Nada que venga ajustada a la figura porque se acentúa que las cadenas están más pequeñas que los hombros. Entonces, al revés, vamos a usar faldas con mucho vuelo, con mucha tela. ¿Cierto? De esas telas que son duritas y que vienen así como pisadas, eso te favorece mucho. Si tienes ese tipo de figura, no uses pantalones apretados ni stretch. No los uses, eso está prohibido. No uses pantalones botatú, no los uses. Te quedan divinos los pantalones desde la cadera hasta la mitad de la pantorrilla. Son fabulosos para ti. De hecho, eres del mejor cuerpo a posar ese tipo de pantalones. Yo como no podría poner una cosa de esas y me encantan. Todos los vestidos que sean muy, muy rotondos en la parte de abajo. Pantalones botas rectas, rectas desde la cadera, eso te hace lucir muy bonito. Todos los pantalones deberían ser a la cadera y no a la cintura. ¿Cierto? Y creo que eso es como todo lo que podríamos usar. Entonces recuerden siempre jugar con las líneas. Todo lo que tenga que ver con líneas diagonales hacia la cintura nos hace lucir más estilizadas. ¿Cierto? Los boleros desde la cintura, desde la cadera hacia abajo, nos hacen lucir más caderonas y disimulan el tema de los hombros. Aprovechen su altivez y muestren los hombros de manera adecuada. Aprovechen su altivez y muestren todo el tema de accesorios y cuellos en V. No les dé pena. Inténtenos verán cómo se van a ver de bonitas. Inténtenos lucir así. Voy a dejar varios looks acá para que ustedes los vean. Y pues espero que les haya servido de algo o de mucho. ¿Cierto? Cualquier otra pregunta por favor por interno. Las quiero mucho. Tengan un lindo día. Y acuérdense que ese cuerpo que ustedes tienen, ese cuerpo es maravilloso. Y lo podemos vestir de una manera que nos veamos divinas. Besitos. Chao.